Estoy muy emocionada Hola holi, bienvenidos a otro video aquí en este canal Creo que es el primer video aquí en Youtube que me ven ahora con mi nuevo look Con este flequillo por si no me siguen en Instagram y en TikTok Me hice un look completamente diferente Pero ese no es el punto de este video Estoy muy muy emocionada Por primera vez en mi vida finalmente me compré mi propio, mi propio coche Mi propio coche que está bajo mi nombre Todo mío, 100% mío Yo la verdad nunca desde chiquita estuve tan interesada en coches Por muchísimo tiempo yo pensé que no iba a manejar, no me interesaba manejar Quería que otras personas manejaran por mí Por cierto si ven moretones es porque tuve clase de poda Pero si empiezo a contarles desde hace unos meses Antes de casarme decidí comprarme un nuevo coche para mí Yo siempre estuve manejando el coche de mi mamá Como yo antes de casarme vivía con mis papás Siempre teníamos dos coches Uno que es de mi papá y otro que usa mi mamá Yo siempre manejaba el coche de mi mamá Cada que necesitaba usar el coche Cuando no necesitaba usar el coche la verdad siempre usaba transporte público Para ir de un lugar a otro Solo, solo usaba coche cuando lo necesitaba Y aquí en Corea, especialmente en Seúl Muchas veces no vas a necesitar coche por mucho tiempo Porque primero que nada es un país tan chiquito Que no hay mucho lugar para estacionar Es un lío estacionarte en Seúl Por eso muchas personas aquí en Corea prefieren caminar Prefieren ir en metro, en bus Como la transportación pública está hecha súper súper bien Todo está súper limpio, es barato Hay más personas que prefieren usar el transporte público Y yo también fui una de esas Esta vez me compré mi coche porque Yo solo manejaba lugares Si tengo que ir de viaje Si tengo que ir en carretera Si se me hace más fácil de ir de mi casa a otro lugar en coche Que ir de mi casa a transporte público y estar cambiando y así Solo manejaba en esas situaciones Pero esta vez me compré mi coche Porque mientras estaba planeando la boda Me di cuenta que No solo me voy a casar Pero también que me iba Y me mudé a otra provincia Otro lugar aquí en Corea Ahora como ya saben ya no vivo en Seúl Vivo en este lugar que se llama Pyeongta Que está como a una horita, una hora y media Me di cuenta que iba a necesitar mi coche Para poder ir a trabajar en Seúl cada vez que tengo que ir También para ir a ver a mis papás que están ahí Y también dentro de Pyeongteg Dentro de donde yo vivo El transporte público no está tan bien hecho el sistema como en Seúl Aparentemente no hay tantos camiones Como que no está tan bien conectado todo Entonces me dijo mi esposo Que si iba a necesitar un coche aquí adentro Para moverme de un lado para el otro Obviamente esto fue una decisión muy grande para mí Porque un coche es un coche Es mucho dinero para mantenerlo No solo para comprarlo Pero para mantenerlo Yo no estaba interesada en coches No sabía qué coche tenía que comprarme Cuál era el mejor para mí Todas esas cosas Pero mientras estaba buscando mi coche Encontré el coche perfecto para mí Este coche me encanta como se ve Es muy muy bonito Pero para mí lo más más importante era Obviamente el costo Decidí a mí misma cuánto quería usar Y dentro de ese dinero Busqué diferentes coches que podía comprar con mi dinero Y encontré este Que es mi nuevo bebé Estoy obsesionada Estoy muy feliz No sé si ustedes saben Pero yo no sabía cuando me compré un coche Que el coche iba a tardar tanto tiempo en salir Antes de casarme O sea hace meses Cuando ya estaba planeando la boda Compré el coche Pedí el coche Y inmediatamente se mandó a hacer Yo pensé que el coche iba a salir Antes de la boda Eso era lo preferido Porque pues ya me mudé a Pyeongtaek Iba a necesitar mi coche sí o sí Inmediatamente Pero se tardaron un poquito más Yo ya me casé Aquí estoy en espera Usando el coche de mi mamá La verdad no me importa tanto Pero sí quisiera ya tener mi propio coche Ya quisiera tenerlo aquí conmigo Pero aquí estoy full en espera Nada más quise hacer este video Para cuando salga mi coche Y para vloggearlo todo con ustedes Creo que solo me falta esperar A que salga el coche Y ya cuando salga Voy a poder pagar por ello Vamos a esperar unos días Vamos a ver qué pasa Hello chicos Hoy es un viernes Y no estaba pensando en vloggear Hoy para este video Pero estaba ahorita Brancheando con Tati No sé si la conocen Es la Corea Argentina Mamá Estuvimos brancheando Y estuvimos amados hablando Y me acaban de llamarme Para el coche Que me compré Estuve esperando meses y meses Hasta que me dijeran algo de mi coche El otro día me dijeron Que ya era hora para pagar Para el coche Así que ayer pagué Me acaban de decir Que el coche ya salió Hecho del factory Entonces Aparentemente yo no sabía Yo no sé nada del proceso Apenas voy aprendiendo Pero saliendo de donde Hicieron el coche Llegó a donde pues Fui a comprar mi coche Primero lo checan ellos Si todo está bien Perfecto Si no hay problemas Con el coche Si lo hicieron bien Pues Y necesitan que yo vaya Hoy ahorita A checar Si también está bien Como yo lo pedí Con las opciones Que yo pedí por el coche No significa que hoy Me voy a llevar mi coche No sé qué va a pasar Después de esto Creo que Necesito hacer algunas cositas más Para que me den mi coche Pero Hoy va a ser la primera vez Que voy a ir A ver mi coche Decidí vloggearlo Es muy especial para mí Vámonos Vámonos Vamos Qué emoción Me dijeron que cheque Si sale bien el aire La verdad No sé qué estoy viendo Porque no sé nada de coche Qué bonito Ya quiero tenerte conmigo Estoy muy muy feliz Acabamos de checar el coche Todo se ve muy bien Nada más necesitan hacerle Un poquito de detalles Como agregarle la cámara Blackpock Y también quiero que las ventanas Estén más oscuras Entonces Van a trabajar en eso Y me dijo que Creen que el coche Va a estar listo El lunes En la tarde O martes La mañana La próxima semana Porque hoy es un viernes Estoy muy emocionada No puedo creer que ya Acabo de ver Mi coche Mi coche Es mi coche ¿Entienden? O sea Acabamos de hacer eso Voy a hablar a mi dealer Voy a hablar con mi dealer A decirle que todo está bien Que sigan con el proceso Para que ya pueda tener mi coche Y espere tanto tiempo Chicos Es de noche Son casi de las 2 de la madrugada Me dijeron Hoy después de ver el coche Que necesito Antes de que acabemos Con todo el proceso De que me den el coche La próxima semana Necesito tener un seguro De coche Para que pueda Tener mi coche Entonces Yo nunca he Hecho esto Aunque he vivido aquí 10 años Entonces Ahorita estaba buscándolo En el internet Y como que no entiendo Nada 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 De coreano Y estaba tratando de hacerlo Pero me estresé Y creo que mejor Le va a preguntar a mi esposo A mi papá Porque ya no puedo más Estoy demasiado estresada Me siento muy adulta ahora Tratando de hacer estas cosas Pero no podiendo hacerlo Estas cosas Creo que es lo más difícil De vivir en Corea Para mí De no entender El coreano El 100% Siento que Aunque lo haga en español En México No lo entendería Porque usan palabras Tan difíciles Es parte de comprarte Un nuevo coche Y ser adulta Ahora Bueno yo ya voy a ir a dormir Ya no puedo más Oh my god Chicos Hola Ok Tenemos update Del coche Estoy Creo que la última vez Que me fueron Fue cuando estuve Súper estresada Por lo del seguro Y todo eso Después de eso Hablé con mi papá Por ayuda Porque obviamente No entendí nada Y él me ayudó A conectarme Con alguien que conoce Que pues me pudo ayudar Con el seguro Entonces ya tenemos El seguro Pues después de eso Nada más estuve esperando Estuve nada más así Como De hecho Claro que no No estuve esperando Estuve comprando Accesorios Y cosas que necesito Para el coche Para cuando ya llegue Ya tenga todo listo Y también mi hermana Me compró algunas cositas Me compró esta toalla Para coches Para cuando lave Mi bebé Se siente riquísimo Esta cosa Y también Me compró esto Que básicamente Lo pones En las puertas Del coche Creo que esto Ayuda a que Cuando estás estacionado A que no toque El otro coche Y con que paz Cuando abras la puerta No sé Pero me compró Esas cosas Yo también me compré Algunos accesorios Pero eso no es lo importante Chicos Hoy me acaban De llamar Diciendo Que ya salió El coche Me dijeron Súper casualmente Ya salió tu coche Cuando puedes venir Por él Y bueno Yo estoy muy emocionada La verdad Yo pensé Que iba a poder Ver mi coche Como Si esta semana Pero no Un lunes En la mañana Entonces Hoy tenía planes Para otras cosas En la mañana Pero cancelé todo Porque hoy solo quiero Ir a ver a mi coche Y aparte de eso El coche que ahorita Estaba usando De mi mamá Ahora lo va a estar usando Mi hermana Entonces Voy a tener que manejar Este coche Llevarlo a la casa De mis papás Dejarlo ahí Y luego de ahí Irme al lugar A donde está Mi coche Para ya Regresar a mi casa Con mi nuevo coche Y no sé Les quiero enseñar todo Les vamos a Estar decorando El coche Vamos a hacer Todo Estoy muy emocionada Así que Ya tengo que salir Son las 11.43 Voy a llegar En una hora Creo que hago Una hora A la casa de mis papás Para dejar el coche Y de ahí vamos a ir No sé si en taxi No sé si mi papá Me va a poder llevar Para ir a recoger El carro Entonces Vámonos Ahorita subiéndome Al coche Me di cuenta Que tengo varias cosas Aquí que necesito sacar Tengo como mis bolsas Del súper Atrás Tengo mis Tengo mis tenis También siento que necesito Como que Limpiar un poquito Antes de Regresárselos Pero bueno Ya llegué a la casa De mis papás Llegué un poquito temprano Me va a quedar aquí Unos 15 minutos Pero Ya es hora De dejar Estos llaves Aquí Aquí en frente De la puerta Siempre mi mamá Deja Mascarillas Desde COVID Y los llaves Así que lo voy a dejar Aquí Se siente bonito Estar de regreso En esta casa Vamos a visitar Mi cuarto Que no he visitado Está repleto De cajas Que necesito Aún llevar Todo esto Todo esto Aún es mío No he llevado Ropa Pero Me da tanta flojera Llevar todo Mi coche se llama Kona Es de Hyundai Hyundai Como les gusta llamarlo Es un coche coreano Hyundai Kona Y Es la nueva versión De Kona De este año 2024 Kona Y también Lo compré En modo Hybrid Hybrid Básicamente Que usa gasolina Y también es eléctrico En la misma vez Entonces usa los dos Escogí Hybrid Como voy Vengo mucho De Pyeongtaek Donde vivo A Seúl Y recorro Bastante He estado notando Que con este coche Que manejaba ahorita Uso muchísimo Dinero en gas Muchísimo Muchísimo Y muchas amigas mías Que se compraron coches También me dijeron Que si usas mucho dinero En gas Que use Que compre un coche En Hybrid O un coche eléctrico Porque así No gastas tanto Pero eléctrico Full eléctrico Como que aún me da miedo No me acostumbro A la idea De un coche Full eléctrico Y Hybrid Escuché que es muy bueno Para gente como yo Que siempre estoy manejando En la carretera Pues eso Que voy a gastar menos En gasolina Porque No entiendo súper bien Cómo es Que es el sistema Pero de lo que yo entendí De lo que me explicó Mi esposo Es que El Hybrid Como tiene gasolina Y es también eléctrico Usa gasolina primero Y cuando siente Que necesita cambiarlo Como que El coche en sí mismo Cambia de modo A eléctrico Y a gasolina Así como Dependiendo de la situación Entonces hay Muchas veces Que no voy a estar usando gas Y así puedo Pues no usar Mucho dinero Y bueno Por eso escogí ese Pero les estoy contando Que mi coche se llama Kona K-O-N-A No sé por qué Me gusta darle el nombre Siempre Aparte como es mi primer coche Le quise dar un nombre A mi coche Y decidí darle el nombre Coco Pero no C-O-C-O-C-O Tiene que ser K-O-K-O Por Kona Estoy muy feliz De poder ya Estrenar mi nuevo coche Como ya vieron Mi coche es lindísimo A mí me encanta Por lo menos Mi coche Kona No es tan popular Por lo menos Aquí en Corea Pero siento que La nueva versión Este año Salió Hermoso Y por eso lo quise Estaba muy Entre Celtos El que Es el mismo coche Que el que Siempre manejo El de mi mamá Estaba entre Celtos Y Kona Pero Como dije Como yo ya maneje Celtos Quiero Kona Y Kona también Yo estaba buscando Por otra vez Hybrid Que es eléctrico Medio eléctrico Cuando te dan Un nuevo coche Al principio Te lo dan Con como Todo el plástico Y así En el coche Para que tú Lo puedas arrancar Y así Para que se sienta nuevo Básicamente Como cuando fuimos A verlo Y estaba en plástico Pero Yo les pedí Que me lo quitaran He visto videos De gente Tratando de quitar El plástico En lugares Que Es muy difícil De quitarlo Y me da flojera La verdad Lo vamos a ver Otra vez Sin el plástico Esta vez Aquí está Chicos Ya estoy en mi coche No puedo creerlo Ya les enseñé La parte de afuera Pero déjame Enseñarles una vez más Está hermoso Este coche Llegué Y estuve Hablando con el señor Para lo del contrato Y me estaba explicando Me estaba explicando Pues Sobre el coche Cómo usar el coche Básicamente Estoy tratando De mover Mi espejo Y les voy a enseñar La parte de adentro Siento que aún necesito Estudiarlo un poquito más Pero Aquí tenemos Parte Carplay Tenemos Esto que me compré Aquí es magnético Entonces lo pongo aquí Y mi celular Así Así queda ¿Qué más necesito ver? Voy a poner No les voy a enseñar Pero el contrato Todo lo que pagué Cositas De seguro Tengo dos llaves Y bueno Creo que ya estoy lista Para irnos A casa Veré más en detalle Cuando llegue a casa Porque aquí está el señor Como que viéndome Raro de que ¿Por qué no se va esta chica? Vámonos Vamos a casa En mi nuevo coche Llevo literalmente Unos 30 segundos En este coche Y inmediatamente Se siente Súper diferente El coche Que siempre he manejado Se siente Muchísimo más Suave No sé cómo explicarlo Y de lo diferente Que es en general Nada más este coche O sea Porque básicamente Es un coche Medio eléctrico Se siente Súper diferente Desde el principio Sí me voy a tener Que adaptarme Un poquito más Al coche Pero Se siente muy bonito Se siente muy bien El día que me dieron El coche Se me olvidó Por completo Enseñarles todo Y hoy quise enseñarles Un poquito De pues Mis accesorios Cómo es mi coche De adentro Mejor Ya han pasado Algunos días Que he estado usando Este coche Creo que Como dos semanitas Y ya me acostumbré Bastante Así que quise enseñarles Cositas Que le he estado metiendo Decorando mi coche Por si ustedes Tienen su coche Y quieren decorarlo Como yo Vamos a empezar Primero que nada Ahorita están En esta parte De enfrente Les voy a enseñar Ahorita están En esta parte De enfrente Que ven Donde yo manejo Lo bonito De este coche Es esta parte Yo pienso Se me hace súper bonito Que no tenga el logo Aquí como todos Los otros coches Luego aquí Esta parte es magnética Así que me compré Estas cositas Súper cute Magnéticas Donde básicamente Por ejemplo Esto es un recibo De gas Que me dieron El recibo Para poder usarlo Luego para poder Lavar mi coche Con esto Aquí también Pongo mi cámara Como lo hice ahorita Cuando estuve hablando Con ustedes Y también pongo Esto Que es donde Pongo mi Celular Y así manejo Mi celular Se conecta Directamente Acá Al Air CarPlay Lo que me gusta Mucho de este coche También es la pantalla Que tengo todo esto Aquí Puedo cambiar Lo que quiero ver Aquí es donde veo El mapa Bueno Los puse otra vez Aquí en frente de mí Para poder enseñarles Algunas cositas Que metí en mi coche Primero que nada Tengo Mi cable rosa Que les dije Que me compré Obviamente rosa Porque a mí me encanta No sé Se siente más Yo este coche Con estos accesorios Siguiente aquí Al lado de mí Tengo unos Wet wipes Para limpiar Aquí en el coche O si necesito Limpiar mis manos Lo que sea Como les enseñé Esta toallita Que mi hermana Me compró Para cuando lavo El coche Aún no he lavado El coche Porque está demasiado Nuevo Pero luego lo usaré Aquí en esta parte De abajo Ya tengo varias cosas Especialmente aquí adentro Así que les voy a enseñar Uno por uno Lo que tengo Primero es que Aquí en frente de mí Tengo esto Que me tuve que comprarme Desde que me hice el fleco Y pues así ando Manejando muchas veces En el coche Algo que siempre Necesito tener aquí Es antibacterial Lo pongo por las manos Y también aquí Donde tocan mis manos También huele Riquísimo Ahora tengo Mi Botellita Que siempre traigo conmigo Especialmente ahorita Que acabo de salir De clase de potan Cuando abro esta cajita Al lado de mí Como pueden ver Primero tengo esto Mi productora En mi cumpleaños Mi productora De Tuani Me regaló esto Que básicamente Aquí adentro Metes Huele riquísimo Metes esta cosita Que huele Como aroma Que le metes aquí Y lo pones En tu coche Para que tu coche Huele bien rico Cuando sale el aire Pero también aquí Traigo otro Olor diferente Lo traigo conmigo Por si lo quiero cambiar O por si ya es hora De cambiarlo luego Aquí ahorita arriba Tengo esto Que es un Es como un suero Pero estilo mist Cuando siento que mi piel Se siente muy deshidratada O quiero ponerme algo Me pongo esto La parte de abajo Tengo todo esto Me compré esto Para mi coche Obviamente otra vez Es rosa Todo lo que metí aquí Es porque Yo siempre voy En coche Para ir a hacer ejercicio Con que sea Gimnasio Pole dance Natación Lo que sea Que haga Siempre estoy En mi coche Y de ahí Tal vez voy a ir A ver a alguien Para ir a comer O regreso a casa Voy al super O sea Siempre es diferente Pero después de hacer ejercicio No quiero oler mal No quiero verme mal Por si voy a ir a ver A una amiga De hecho el otro día Después de hacer gimnasio Fui inmediatamente Ir a comer Con una amiga En mi outfit De gimnasio Pero no quería oler mal No quería verme mal Entonces aquí Siempre traigo Mis necesidades Primero que nada Tengo ligas Tengo de este Y de este Ahora que tengo El cabello más largo No me acostumbro Entonces siempre Siempre quiero Ponérmelo arriba Luego tengo Un sun stick Obviamente Un protector solar En barra Que me encanta Usarlo así En las manos Especialmente estos días Durante el verano Que cuando estoy manejando Siento que mis manos Están expuestos Demasiado al sol También me pongo Un poquito aquí Abajo Pues donde siente Que sea necesario Pero siempre tengo Que tener uno de estos En mi bolsa En mi coche Donde sea que yo Tengo otro sun stick De toco Estos dos Son de mis favoritos Este Se siente bien rico Cuando hace mucho calor Porque tiene un efecto Cooling O sea que se siente frío En la piel Luego tengo un cepillito Lo tengo más Por mi fleco Y tengo Hidratar mis labios Otra vez de toco Si quiero uno de color Si es que veo Mi maquillaje Y no me gusta Quiero agregarle color A mi piel O a mis labios Me pongo aquí Como rubor O en mis labios Como labial Todo otra vez toco Y esa es la parte De arriba Ahora la parte de abajo Hay un poquito más Los señores aquí En este En este estacionamiento Me están viendo bien raro Están como Porque no se larga Esta chica De su coche Bueno En esta parte De abajo Tengo más cosas Y esto ya es más Para como el olor Este es otro desinfectante Pero en gel Luego tengo Este es un spray Que tengo Para mi cara Que me lo pongo Riquísimo Es como agüita Refrescante A la cara Me lo pongo mucho Después de sudar mucho Cuando me estoy muriendo De calor Otra vez Si siento Que mi piel Se deshidrata Muchísimo Yo tengo la piel Muy muy sensible Y muy seca Entonces durante el invierno Sé que lo voy a usar mucho Luego tengo este spray Que es como un desodorante Que encontré Pero es un desodorante En forma de spray Y huele riquísimo Entonces después De hacer ejercicio Nomás como que Me lo pongo Abajo de mis axilas O donde sea Me siento mucho más Refrescada Huele rico También hace que mi coche Huele rico Obviamente no puede faltar Una cremita Para las manos Esto es uno de mis favoritos Amo Amo esto Creo que ya llevo Como tres de estos Pero realmente Es de mis favoritos Me encanta como se siente Es súper hidratante Huele Delicioso Tengo dos últimas cositas Aquí Ahora Esto es como una mascarilla Para los labios Tengo los labios Muy secos también Entonces cuando No estoy feliz Con el tocobo El labial Pequeñito Uso esta mascarilla Me pongo un montón Aquí en los labios Estoy feliz Con que se siente muy rico Aún con el desodorante Si me siento Como asquerosa Si quiero O Salgo de la casa Sin ponerme perfume Se me olvida O no sé Siento que huelo Un poquito Tengo este perfume Que encontré Que es sólido Yo estaba buscando Un perfume En forma de sólido Porque El spray En el coche A veces el olor Es demasiado Y como que no quería Que huela demasiado Y me diera Una migraña Huele a rosita Y huele a flores Huele riquísimo Refrescante Entonces nada más Como que Me pongo un poquito Aquí atrás De las orejas También me dijeron Que se puede usar Para las puntas Del cabello Cuando me quiero sentir Un poquito más Quiero oler bien Y pues eso Es todo La verdad Aparte de todo eso Solo Lo único Que no les enseñé Es que tengo Mis tenis aquí Porque siempre Necesito llevarlo Al gym No puedo entrar A mi gimnasio Con zapatos Que uso afuera Entonces tengo Zapatos separados Para el gym Y lo pongo aquí En mi coche Les quise enseñar Mis llaves Es súper súper cute Como pueden ver Este es el case Les había enseñado antes Este llavero Que me habían regalado Antes Es un osito Que está haciendo Pau dance Demasiado cute Entonces Esto es mi parte favorita De tener un coche Honestamente Y pues obviamente Yo siempre tengo Que traer Algunos De estos Tengo como Tres Cuatro Ahorita el que tengo Es este Porque lo usé Hoy en la mañana Pero siempre voy cambiando Tal vez en otro video Les enseño Mis otros Glasses Pero eso es todo Por mi coche Honestamente Yo estoy Yo soy la más feliz Con este coche Se me hace El más lindo Estoy muy muy feliz Con esta compra Me siento muy adulta Me emociona Que les puedo compartir Con todos mis logros De la vida Con ustedes Y que vayan conmigo En este proceso De ser adulta ¿Saben? Y bueno Ya Me voy a tener que ir A mi casa Porque este señor Me está viendo Con cara de voto Y bueno Voy a acabar el video aquí Los quiero mucho Adiós Los veo en el siguiente video Adiós Vamos a ver